Revelan que Tony Aguilar nunca creyó que su hijo Pepe fuera buen cantante. Aunque Pepe Aguilar lleva años defendiendo su lugar en la música regional mexicana, parece que ni su propio padre Antonio Aguilar creía mucho en su talento. Un video de Siempre en Domingo ha vuelto a circular recordando cómo, en plena televisión nacional, Tony puso en duda las habilidades de su hijo, quien en ese momento intentaba destacar en el mundo del rock. Durante la transmisión, mientras ambos compartían el escenario en el famoso programa, Antonio Aguilar no dudó en señalar que Pepe había perdido el rumbo al intentar seguir sus sueños de rockero, y como si fuera una charla casual, el patriarca de los Aguilar empezó a contar anécdotas sobre el fracaso de la banda de Pepe, y lo caro que le salió a apoyar las andadas musicales de su hijo, para al final descubrir que no valía la pena. En los años 80, Pepe Aguilar tenía una idea clara, pues quería triunfar en el rock, por lo que decidió formar la banda Equus, en la que invirtió sus ahorros con la esperanza de seguir sus propias pasiones. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, y tanto su padre como el público no recibieron la noticia con entusiasmo, porque para Tony ver a su hijo alejarse de la música ranchera fue una gran decepción. En plena entrevista en Siempre en Domingo, Antonio relató cómo Pepe convenció a sus cinco amigos para vivir en su casa, y armar su proyecto rockero. Pero a pesar de los esfuerzos, el proyecto nunca despegó, y en las imágenes se puede ver la incomodidad de Pepe, en la que fue evidente mientras escuchaba a su padre relatar esta historia sin filtros, recordándole una vez más que el camino del rock no era para él. En esa época, Antonio Aguilar no ocultó su desencanto al ver que su hijo prefería tocar en bares de rock en lugar de seguir la tradición familiar, y sus palabras de desilusión resonaron en el programa, dejando claro que no veía a Pepe como un digno heredero del legado musical ranchero de los Aguilar. La tensión entre padre e hijo era palpable, y a la fecha muchos creen que este episodio marcó la relación entre ambos. El tiempo pasó y Pepe volvió al camino de la música regional mexicana, él mismo que le había dado el éxito a su padre, y aunque logró forjar su propio nombre en el género, no ha sido fácil para él dejar atrás esa etapa en la que soñaba ser rockero. Incluso ahora el intérprete reconoce que su verdadera pasión siempre fue el rock, un sueño que dejó para dedicarse a la música que realmente le generaba ingresos. Las críticas de su padre no solo fueron dolorosas para Pepe, sino también para aquellos que soñaban con verlo triunfar en el género diferente. En recientes entrevistas el intérprete de Mi Credo ha contado cómo fue difícil adaptarse al mundo de la música ranchera, un estilo que no sentía propio, pero aceptó el reto para finalmente obtener el reconocimiento que tanto deseaba. La presión familiar y las expectativas de seguir un legado parecen haber afectado a Pepe profundamente, por lo que su experiencia podría explicar por qué es conocido por tener un carácter serio e incluso en ocasiones molesto, pues muchos creen que el peso de las críticas de Tony influyeron en su personalidad y en la manera en la que se relaciona con el mundo de la música y en sus propias decisiones. Para Antonio Aguilar el nombre de la familia siempre fue una cuestión de orgullo, y ver a Pepe intentando hacer rock en lugar de ranchera era algo casi incomprensible. Según rumores el distanciamiento entre ambos se dio en parte por estas diferencias, pues a pesar de que Pepe logró consolidarse en la música regional, la sombra de su padre siempre estuvo presente, juzgando sus elecciones y sus talentos. En la actualidad Pepe Aguilar es un personaje controversial en la industria musical, no solo por su relación con el legado familiar, sino también por sus decisiones recientes para impulsar la carrera de su hija Ángela. En un giro irónico, Pepe parece estar repitiendo la misma historia con su hija, defendiendo su lugar en la música regional mexicana, aun si eso significa que Conoel en su momento termine sin explorar sus verdaderos deseos. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.